MÚSICA 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 September thirtieth 1998 is a day I'll never forget the cop inside me died that day Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas de biografía creadas por Umbrella. De alguna manera lo conseguí, pero demasiados otros no son tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. La entrenación, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te viste a este lugar horrible que yo nunca he visto? No, no, no. Yo solo digo, ¿qué te viste a alguien? Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe le dio a las órdenes a él mismo, ayudó a él, le dijo. Estoy seguro que los chicos no vieron todo el camino aquí para cocinar marxamallos. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación fuerte de humor. Voy a dejarlo en un pequeño secreto, justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado en este lugar, y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había buscadores de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? He sure is taking this time. ¿Has ido? Tal vez que te vayas y miras. ¿Qué es el auto? No quieres tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Qué es lo que te ha ido? ¿Qué es lo que te ha ido? ¿Alguien de casa? ¿Qué es lo que te ha ido? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡L Oui! ¡Estamos! Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Leagues! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡One down! ¡Ayúdeme! ¡You got to kill me! ¡No puede ser! ¡Eli Cuarto! ¿Huh? La campana Hay que obedecerla Él nos invoca Tenemos Que servir A Lord Sadler Todopoderoso Todopoderoso Todos nos viajamos ¿Bingo? Ruz de Condor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Gracias! 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 своим Six Hits ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Suscríbete! 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 Me parece que realmente querían hablar. Muy observante señor. Ahora, ¿ahí, una uña? No, esas cosas te destruyen. Oh, pues, quizás un tie me en un poco, ¿eh? ¡Joder! No este tipo! ¿Quién eres? ¡Estoy aquí! Gracias por ver el video.